En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Vayamos, hermanos, a ese hermoso pasaje de la Biblia. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 14. Esta traducción se escucha de la siguiente manera. Instituyó, se refiere a Cristo, instituyó a los doce, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con Él, y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar los demonios. Y luego, en el versículo 16, nos da los nombres de los doce apóstoles. Volvamos a leer Marcos, capítulo 3, versículos 14 y 15. Instituyó a los doce, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con Él, y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Palabra de Dios. Hermanos, cada detalle en este brevísimo texto es hermoso y es importante. ¿Por qué son doce? Por las doce tribus de Israel. Por eso son doce. Efectivamente, así como el amor, amor carnal, hizo que el patriarca Jacob tuviera un total de doce hijos, hijos que él tuvo en un total de cuatro mujeres, así como Jacob tuvo doce hijos, movido por el amor carnal, y esos doce hijos, dan origen a las doce tribus de Israel, así como el amor carnal dio origen a las doce tribus de Israel, el amor del Espíritu, el amor potente del Espíritu, hace que Cristo instituya a sus doce apóstoles. Cada amor tiene su propio fruto. El amor carnal produjo hijos en el vientre o en los vientres de aquellas mujeres, que fueron cuatro en total. El amor carnal produce hijos en el vientre. El amor espiritual, el amor del Espíritu, el amor de Cristo, va a producir doce, que son doce apóstoles. Y el nuevo vientre del que brotan esos apóstoles, es de la predicación de Cristo, del corazón de Cristo, del amor de Cristo. O sea que lo primero es darnos cuenta de la importancia del número doce. Segundo, los llamó apóstoles. ¿Qué quiere decir la palabra apóstol? Viene de un verbo en griego, apostelo, que significa enviar. O sea que los doce apóstoles significa los doce, ¿qué? Los doce enviados. Bueno, ¿y de dónde viene el verbo enviar? El verbo enviar en español viene de la palabra vía. Enviar es poner en la vía. Poner en camino. Entonces los apóstoles son los caminantes. Los apóstoles son los enviados. Los apóstoles son aquellos que Cristo ha lanzado como grito de amor para el mundo. Esos son los apóstoles, los enviados. Fíjate que en el caso de Jacob, la comparación con Jacob es interesante. De lo que, ¿qué va a salir de cada uno de los hijos de Jacob? Va a salir una tribu. ¿Y qué es lo característico de una tribu? Que la tribu se cierra sobre sí misma. La tribu se protege. La tribu no se abre. La tribu se protege. La tribu necesariamente se defiende de los demás. De las otras tribus y del mundo exterior. Entonces, fíjate la proporción, el paralelo que hay que ir haciendo. Jacob y Cristo. Jacob con amor carnal. Cristo, amor del espíritu. Del amor carnal, doce hijos. Del amor espiritual, doce apóstoles. Esos hijos forman tribus. Estos apóstoles son enviados. La tribu se cierra. El enviado se abre. Va a todo el mundo. Bueno, pero ahora viene una parte muy interesante. En el versículo 15 dice, Dándoles poder para echar demonios. La característica primera de los enviados de Cristo, según San Marcos, es que han recibido poder. Y que ese poder es para echar demonios. Ese echar demonios, hemos de entenderlo como hacer retroceder el imperio del demonio. El demonio ha ido extendiendo su imperio. Recuerda ese pasaje de las tentaciones, en el que el demonio, retando a Jesucristo, le dice, Todos los reinos de la tierra son míos. Todos son míos. El demonio ha ido extendiendo su imperio. A través de los pecados nuestros. Inoculándose. Introduciéndose en nuestras vidas por las grietas de nuestras debilidades. Porque el demonio estudia la debilidad de cada persona. Inoculándose como un germen. Introduciéndose como un invasor. A través de las grietas nuestras. El demonio va aumentando su imperio. Va contaminando. Y además nos va haciendo contagiosos. De modo que la persona agresiva engendra agresividad en otros. La persona orgullosa engendra orgullo en otros. La persona lujuriosa, manosea, prostituye, profana, engendra fácilmente lujuria en otros. Entonces el demonio, obrando a través de las grietas de nuestras debilidades, va extendiendo su imperio. Pero ahora Cristo envía a sus apóstoles. Y el trabajo principal de estos apóstoles. Es hacer retroceder las fronteras del demonio. Es hacer retroceder las fronteras del imperio del mal. Ellos van a ser el ejército del bien. Ay que título tan hermoso. Ellos van a ser el ejército del bien. Ellos van a aportar la fuerza del espíritu. Una fuerza que no viene de ellos mismos. Ellos van a aportar la fuerza, el poder. Exusía, dice la escritura. El poder de Cristo. Ellos van a aportar, van a ser portadores del poder de Cristo. Para obligar al enemigo a retroceder. Ese es el papel nuestro. Ese es el papel de los apóstoles. Hacer retroceder al mal. Obligar al demonio en retirada. Se dice en los exorcismos. Exorcismos va de retro Satana. Retrocede. Atrás. Atrás. Expulsar. Entonces hay que expulsar el demonio. Hay que sacar el imperio del mal. Hay que sacarlo del propio corazón. Hay que sacarlo de la alcoba. Hay que sacar al demonio de la alcoba. El demonio se mete en la alcoba. Cómo se mete el demonio en la alcoba. Con todo tipo de perversiones. Especialmente con el uso de la pornografía. Hace poco me han hecho un par de entrevistas. Las voy a publicar muy pronto en mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube que varios de ustedes conocen. Y que está completamente a su servicio. Ustedes saben que todo es gratuito. Mi canal de YouTube se llama Fray Nelson. Usted entra a YouTube. Y entra al canal. Se llama Fray Nelson. Le sugiero que se suscriba. Y active la campanita. Para que le avise cada vez que haya un nuevo video. Porque créame que casi todos los días hay nuevos videos. Estamos llegando ya a 6.000 videos. Para la gloria de Jesucristo. 6.000 videos. Y le cuento otra cosa. Para la gloria de Jesucristo. Estamos llegando a 20 millones de visualizaciones. Y le cuento. Que en este mes. El mes del Rosario. Un mes que yo amo. Porque también es el mes aniversario de mi primera comunión. En este mes del Rosario. Hemos pasado en el canal de YouTube. De 100.000 suscriptores. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea. Entonces yo voy a publicar en ese canal. Que está al servicio de todos ustedes. Voy a publicar dos entrevistas. Que me hicieron sobre el tema de la pornografía. Porque la pornografía es entrada del demonio a tu cama. No sé si a ti te gustaría. Que te invitaran por ejemplo a una finca. Y de repente notas que en tu cama. Hay una serie de animalitos. Conocidos como arañas tarántulas. Que se están subiendo por tu cama. Yo creo que no te sentirías muy cómodo. Durmiendo en esa cama. Donde se están subiendo esas arañas. Pues eso es la pornografía. La pornografía es la entrada. De la obra del demonio. En lo más íntimo de la pareja. Y aunque no es el tema de ahora. Pero es un tema tan lamentablemente. Lamentablemente tan extendido. Perdónenme que yo saque dos minutos de esta charla. Para hacer esta advertencia. Más material está en esas entrevistas de radio. Que me hicieron. Mire este peligro. Un peligro en el que están cayendo las parejas. Ahora hay gente que está pensando. Que si miran pornografía con la esposa. Eso no es pecado. Porque es con la esposa. A ese nivel de degeneración se está llegando. Y lo he oído en parejas católicas también. ¿Y sabe por qué creen eso? Porque creen que es simplemente. Como una especie de picante. De sabor. De estímulo. Que le ponen a su relación íntima. Por favor no seamos degenerados. Esa es una perversión del sexo en la pareja. Así sea con tu esposa. Y te lo explico solamente de esta manera. Porque el tiempo no da para más. Te lo explico de esta manera. Mira. La persona que ve pornografía. Fija su deseo en eso. Que aparece en esa pantalla. De manera que ese hombre. Que ve pornografía. Y que luego va a acostarse con la mujer. No está pensando en la mujer. No está deseando a su esposa. Está deseando a la actriz. Que acaba de ver ahí. O sea que la pornografía es adulterio. La pornografía en la pareja. En el matrimonio. Es adulterio. No puedo dar más información. Ahorita les invito a que miren el tema de la pornografía. En ese canal. En esas entrevistas. Que espero publicar. Si Dios permite. Hoy o mañana. Estaré publicando esas entrevistas. Que me hicieron. Para la emisora. De María Reina de la Paz. De Medellín. Entonces yo la voy a publicar. Ahí porque tengo la autorización. De publicar esa entrevista. Solo va a salir el audio. No sale imagen. Sale solo audio. Pero usted la puede oír ahí. Es muy importante. Porque. La pornografía. Muchas veces. Es la primera. El primer eslabón. De la cadena de adicciones sexuales. Con que el demonio quiere adueñarse. De los jóvenes. Y de las jóvenes. Porque cada vez hay más consumo de pornografía en las mujeres. Bueno. Pero volvamos a nuestro tema. Entonces. Cristo envió a sus apóstoles. Para que. Para hacer retroceder las fronteras del mal. Y es muy importante. Que tú declares a tu casa. Tierra de Cristo. Posesión de Cristo. Esto le pertenece a Cristo. Quiere decir. Que si tu casa pertenece a Cristo. Tú no vas a tolerar en tu casa. Que haya insulto. Que haya murmuración. Que haya impureza. Por eso. Estuvimos hablando. Por eso acabamos de mencionar el tema de la pornografía. Así como tú no toleras. Arañas que se suban por las sábanas de tu cama. Tú no vas a tolerar porquerías de esas en tu casa. Ni en tu computador. Ni en tu celular. Ni en tu televisor. Ni en nada que sea tuyo. Porque tú estás haciendo retroceder. Acuérdate que la labor de nosotros los cristianos. Es como un exorcismo permanente. Según declara Marcos capítulo 3 versículo 15. Ahí lo tienes. Es la lucha frontal contra el demonio. Pero el demonio no se va a dejar. El demonio va a contraatacar. ¿Y cómo contraataca el demonio? Buscando las grietas. Por eso dice la primera carta de Pedro. Que el demonio ronda. Buscando. A quien devorar. ¿Y por qué ronda? ¿Qué es rondar? Dar la vuelta. ¿Y por qué da la vuelta? Porque está mirando. A ver. ¿Por dónde me entro? ¿Por dónde me entro? ¿Será que me entro por el lado de la envidia? ¿Será que me entro por el lado de la pereza? El problema de la pereza. El problema de la flojera es muy grave. La flojera nuestra le está haciendo un daño muy grave. Muy, muy grave a la iglesia. Yo tengo el caso de un amigo que era flojo. Pero es que ese sí era bastante flojo. Era tan perezoso. Que finalmente haciendo un gran esfuerzo logró llegar a la farmacia. ¿Tiene pastilla para la pereza? Sí, señor, nos acaban de llegar. Me pone una en la boca. Cuidado con la pereza. Cuidado con la envidia. Cuidado con la codicia. Cuidado con la murmuración. Cada uno de nosotros, enseña San Ignacio de Loyola. Cada corazón humano tiene un área en la que es más débil. Cada uno tiene que conocerse. Eso se llama el pecado dominante. Tal vez tu pecado dominante es la mentira. Tal vez tu pecado dominante es la soberbia. Tal vez tu pecado dominante es la ira. O tu pecado dominante es la envidia. O la codicia. O la gula. O tu pecado dominante es la lujuria. O tu pecado dominante es... Cada uno tiene que revisar. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Vamos a ir haciendo esos resúmenes que nos gustan. ¿Qué hemos dicho hasta ahora? Que hay una comparación entre Jacob y Cristo. El amor carnal de Jacob en varias mujeres produjo un total de doce hijos. El amor espiritual de Cristo produjo doce apóstoles. Los hijos de Jacob produjeron tribus. La tribu se cierra. Los apóstoles produjeron comunidades. Las comunidades se abren. Ese punto es importante. ¿Qué más hemos visto? Que la palabra apóstol quiere decir el que está en camino. Han sido puestos en camino por Cristo. Y tercero, hemos visto que estos apóstoles han sido fortalecidos. Me atrevo a decir, ungidos. Han sido ungidos con el poder de Cristo. Han sido ungidos. ¿Ungidos para qué? Para hacer retroceder el imperio del mal. El imperio del demonio. Nosotros, enseñados por los apóstoles, bendecidos por los apóstoles, tenemos que hacer ese mismo ejercicio empezando por la casa. Empezando por nuestro corazón. Empezando cada uno por su propio cuerpo. Empezando por tu mente, por tus recuerdos. Dios mío, limpia, limpia esta cabeza mía. Limpia este corazón mío. Dame, Señor, un corazón puro. ¿Te acuerdas el Salmo 51? Oh Dios, ¿cómo es que dice? Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Eso es muy bello. Y eso hay que pedirlo. Pero le cuento que la parte más bella fue la que me salté. Como usted estaba mirando ahí en la Biblia, usted se dio cuenta que yo me salté un pedacito. Algunos no se dieron cuenta. Yo, sin embargo, los perdono. Entonces, mire, ¿cuál fue la parte que me salté? Vamos a mirar, se la vuelvo a leer y usted se va a dar cuenta de cuál fue la parte que me salté. Leo. Instituyó a los doce, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Ah, ya usted se da cuenta cuál fue la parte que me salté. De hecho, me salté dos cosas. Primero, fíjese esto tan raro que dice, instituyó a los doce, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Usted ve que hay como una especie de contradicción ahí, ¿no? Para que estén y para enviarlos. Entonces, fíjate que los apóstoles se supone que al mismo tiempo, tienen que estar unidos a Cristo y regados por el mundo. Unidos y a la vez, separados. Unidos y a la vez, dispersos. ¿Cómo es eso? Eso es lo que vamos a meditar, especialmente en el tema de la misión. Para que veamos qué significa ser verdaderamente misioneros de la misericordia, misioneros de la reconciliación. Pero antes de entrar en ese tema, que es el plato fuerte de esta charla, observemos lo que se dice, predicar. Predicar. Esto es importante. Hay una frase que se atribuye a San Francisco de Asís. Es una frase muy bonita. Yo no sé si la dijo San Francisco, no soy experto. Pero es una frase muy bella y muy cierta. Lo que se dice que dijo San Francisco de Asís fue esta frase. Prediquen en todo tiempo. Si es necesario, utilicen palabras. Qué bonito, ¿eh? Prediquen en todo tiempo. O sea que la primera predicación tiene que ser la vida. ¿Quién puede predicar en todo tiempo? Hablar, hablar, hablar. ¿Estaba hablando San Francisco de eso? No. ¿Cómo puede uno predicar en todo tiempo? Si la vida de uno predica. Entonces dice San Francisco, prediquen en todo tiempo. Y si es necesario, utilicen palabras. La predicación, que significa, como indica ese pensamiento atribuido a San Francisco de Asís, que significa dar testimonio. Pero también significa, en el momento preciso, hay que disparar el dardo del amor divino. Eso es lo propio de nosotros, como misioneros de la misericordia. Primero, que tu vida sea una predicación. Que la persona que te conozca, al mismo tiempo, sienta el agrado de una bondad y la extrañeza de un heroísmo. Escriba esa frase que le conviene. Que la persona que te conozca, sienta agrado de tu bondad y asombro de tu heroísmo. Eso es predicar con la vida. Predicar con la vida no es simplemente portarse bien. Porque es que hay gente que reduce el tema de predicar con la vida y de dar testimonio, como que yo no me meto con nadie, nadie se mete conmigo, yo voy aquí juiciosito, yo no le hago nada a nadie, yo no robo, yo no mato, yo no secuestro, ya estoy predicando con mi vida. No, Señor. Predicar con la vida es. Predicar con la vida es. Que las personas sientan agrado de tu bondad y asombro de tu heroísmo. Si no hay agrado de tu bondad, no se sienten acogidos. Si no hay asombro de tu heroísmo, no se sienten llamados a cambiar. Ser simplemente buena persona no basta en esta época. Los que más pueden practicar esto son, mis queridos amigos y amigas, los jóvenes. Especialmente los jóvenes. Porque en la juventud, el agrado de la bondad es particularmente atractivo. Estamos en una época en que muchos jóvenes viven haciendo mala cara. ¿Se han dado cuenta de eso? Lo miran a uno así como aquí. ¿Usted qué? ¿O qué? ¿O yo qué? ¿Qué me mira? ¿Se le perdió uno igual? No es verdad que hoy mucho joven nunca se sientan, se derraman sobre la silla. Todo les fastidia, responden con gruñidos, viven metidos en sus celulares. Encontrarse con un joven correcto, amable, capaz de sonreír, capaz de ser atento. Uy, ya empezó un testimonio muy potente. Eso se llama agrado de la bondad. Pero hay que producir también, asombro del heroísmo. Y eso se nota sobre todo en la conversación. Yo por eso creo que un apostolado muy necesario es el apostolado de la belleza. Y uno es bonito sobre todo en la juventud. Algunos se nos pegó, pero en general... Uno es bonito, eso es para que se rían nomás. Uno es bonito sobre todo en la juventud. Entonces, ¿qué pasa? Deben, póngale cuidado. Si una persona es joven y muy fácilmente bella, puede hacer un apostolado precioso. Yo siempre que menciono esto, es que termino de decir la palabra y de inmediato mi pensamiento vuela al Perú. Y vuela a Santa Rosa de Lima. Porque usted sabe que Santa Rosa de Lima era considerada la mujer más bella del Perú en el siglo XVI. Finales del XVI, comienzos del XVII. Ella era considerada la mujer más bella. Y hay un apostolado que es el apostolado de las bellas, de las bonitas y de los buenos mozos. De esos que son bien parecidos. Necesitamos muchachos bien parecidos. Que no se derramen en la silla para hacer mala cara y estar siempre aburridos, metidos en su celular, a duras penas saludan. Mire, la falta de urbanidad y el ser guache no le sirve a Cristo. Necesitamos jóvenes bien plantados, sonrientes, correctos, aseados, atentos. Capaces de mirar a los ojos, capaces de interesarse por otros. Esos son los jóvenes que necesitamos. Ya ahí empieza un poderoso testimonio. Pero les quiero decir algo. Ustedes no están lejos de eso. De las alegrías que he tenido en este encuentro, es ver tantos jóvenes, hermosos en su cuerpo, luminosos en su mirada, enamorados de Jesucristo. Benditos jóvenes, estamos felices con ustedes, estamos felices. Entonces está, está el apostolado de la belleza. Hay que ser bonitos sin idolatrar el cuerpo, pero sean bonitos. Mire, póngale cuidado a Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima con esa belleza. Te pones a conversar con ella. Y empieza esta mujer a hablar de la pasión de Cristo. Evidentemente, el gran amor de ella es Cristo. Eso causa un impacto muy grande. Te pones a hablar con una mujer que es joven, bonita, inteligente. Podría hacer casi cualquier cosa que el mundo le pidiera o le exigiera. Y es pro vida. Y es feliz con la castidad. Y quiere hacer un hogar hermoso. Eso ya raya en él, heroísmo. Por eso entonces, ¿qué significa predicar con la vida? Estamos explicando esa frase, porque esa frase normalmente se entiende. Predicar con la vida significa portarse bien. Por ejemplo, si usted está en el carro y agarra un hueco, ¿sí? Entonces, la frase que salga de su boca muestra lo que usted tiene adentro, ¿cierto? Si en ese momento, cuando el carro le brinca, que probablemente se le reventó el rin, y lo que sale de usted es, San José bendito, protégenos. Eso indica, eso indica, ¿qué? Heroísmo. Porque lo que usted iba a soltar, lo que usted soltaba antes, antes de su conversión, no era San José bendito. ¿Cierto? Eso que daba ese carro, cuando usted llegaba a la casa del carro lleno de zapos, cucarachas, alacranes, todo lo que usted soltó durante el viaje. Entonces, la gente cree que dar testimonio es simplemente portarse bien. No, dar testimonio es ser agradables, gratos por la bondad, y asombrosos por el heroísmo. Y eso, sobre todo, los jóvenes lo pueden vivir. Hay un hombre que hizo mucho bien, y sigue haciendo mucho bien, es un actor mexicano, sumamente bien parecido, Eduardo Berástegui. Según el parecer de muchas damas a las que les he oído, damas que están entre los 11 años de edad y los 84, para las mujeres entre los 11 y los 84 años de edad, Eduardo Berástegui es de lo más apuesto que se ha visto en una pantalla. ¿Tienen esa idea? Que más que Miguel, dicen, bueno. No se rían tan duro que pueden lastimar. Un poco la sencilla. Bueno, Berástegui es una persona claramente exitosa, es una persona agradable, es una persona inteligente, y es sumamente bien parecido. El bien que ese hombre ha hecho propagando el rosario. El bien que ese hombre ha hecho propagando el mensaje de la castidad. O sea que los bonitos también tienen un apostolado hermoso. Claro, yo sé que varios levantarán la mano y dirán, y para el feo, ¿qué queda, padre? El feo tiene que dar testimonio, no siendo envidioso. O sea, ser uno feo, ¿cierto? Feo, y no envidioso, eso es heroico. Entonces ya aprendimos lo que significa predicar con la vida. ¿Qué es predicar con la vida? Predicar con la vida es ser gratos por la bondad y asombrosos por el heroísmo. Pero también hay que predicar con palabras. ¿Qué es predicar con palabras? Es buscar el momento, percibir el momento preciso en el que se puede mandar el dardo. ¿Y cuál es el momento para mandarle el dardo a ese compañero mío de trabajo, de universidad? ¿Cuál es el momento para mandarle ese dardo? Ese momento es el momento de la fragilidad. Cuando la persona está en necesidad, cuando la persona está en soledad, cuando la persona está en enfermedad, quiebra cuando la persona está en dificultad, cuando la persona tiene severas preguntas existenciales, ese es el momento para el dardo. En eso son expertos los evangélicos. Ay, los protestantes son expertos en eso. Aprovechan cualquier oportunidad para soltarle el dardo. Y el dardo muchas veces es un versículo bíblico. Y el dardo muchas veces es un testimonio. Nos estamos congregando en tal parte. La próxima vez que usted le diga, que algún evangélico le diga, nos estamos congregando en tal parte, entonces usted le responde, sin ofender, pero muy claro le responde. O sea, que ese es el lugar donde ustedes niegan la Eucaristía. Y se queda serio. Agresivo no. Yo no pido agresividad. Pero usted no permita que le nieguen la Eucaristía. Amén. Eso sí. Aplausos. 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 Entonces, ya sabemos lo que es predicar. Predicar con la vida significa ser gratos por la bondad, asombrosos por el heroísmo en nuestra vida cotidiana. ¿Quiénes lo pueden hacer? Tanto los bonitos como los feos. Los bonitos porque impactarán, los feos porque no serán envidiosos. ¿Qué es predicar con palabras? Para el laico, estamos hablando aquí de la predicación cotidiana, ¿qué es predicar con palabras? Predicar con palabras es estar atentos al momento preciso para lanzar ese dardo de amor. Para ver si puedo llegar a ese corazón. Bueno, ahora sí solo nos falta la partecita que hemos saltado. Volvamos a leer. Dice, Instituyó a los doce, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Ya hemos reflexionado sobre los doce, haciendo la comparación con Jacob. Ya hemos reflexionado sobre que son apóstoles, o sea, que están en la vía. Han sido enviados. La comunidad es abierta, la tribu es cerrada. Ya hemos reflexionado sobre que es predicar, tanto con la vida como con las palabras. Y ya hemos reflexionado todo brevemente sobre lo que significa expulsar demonios, que significa hacer retroceder el imperio del mal. ¿En dónde hay que empezar? En el propio cuerpo. En tu casa. Sobre todo en tu alcoba. Hoy, desde hoy hay que empezar con esa tarea. Bueno. Pero nos falta el pedacito de que estuvieran con él y enviarlos a predicar. Ese es el único pedazo que nos hace falta. Y con esa reflexión, culminaremos también esta charla. Quiero volver sobre el punto que ya mencioné antes, queridos hermanos. Ese punto es, observemos que hay como una especie de tensión, ¿no? Porque que estuvieran con él es, como quédense conmigo, enviarlos a predicar es, váyanse. Entonces, al fin, ¿cómo es? Quédense o es váyanse. Fíjese, ¿no? Curiosamente, es exactamente lo que vas a encontrarte en el capítulo número 28 de San Mateo. En el capítulo 28, que es el capítulo último de San Mateo, te encuentras la gran comisión. Es decir, el gran encargo que Cristo hace a sus apóstoles. Y entonces, ¿qué te encuentras? Que Jesucristo les dice, Ir y anunciar el Evangelio a todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he dicho. Y bautizando en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Todo eso dice el texto de San Mateo. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Fíjate que de nuevo tenemos dispersión y presencia. Cristo les está diciendo, vayan, pero también les está diciendo, yo, ¿yo cómo es? Yo estaré, ¿cierto? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, en Marcos 3, 14, tenemos, que quería Cristo, que sus apóstoles se quedaran y se fueran. ¿Sí? Se quedaran con Él, pero a la vez que se fueran, porque son enviados. Cristo quiere que se queden y que se vayan. Y en San Mateo, Cristo los envía y les dice, yo estoy con ustedes. ¿Cómo entender esta maravilla? Cristo quiere que se queden y que se vayan. Y Cristo los envía y les dice, yo voy con ustedes. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, para comprenderlo un poco, con el auxilio del Señor, para comprenderlo un poco, tenemos que profundizar en lo que es un profeta. Porque los apóstoles son los grandes herederos del ministerio de los profetas. Hay que volver a lo que es un profeta. ¿Y qué es un profeta? El libro del Deuteronomio nos responde. Moisés es el gran profeta que trae la palabra de Dios, los términos de la alianza al pueblo de Israel. Moisés, este gran profeta, es descrito en el libro del Deuteronomio con estas palabras. Dios hablaba con él como un hombre habla con su amigo. El libro de Amós, describe también la misión del profeta. Nada hace Dios, sin revelarlo a sus amigos, los profetas. Los profetas. Entonces, lo primero y característico del profeta, es una relación de intimidad. Una relación de proximidad que la Biblia compara abiertamente con la amistad. Esta mujer, admirable entre tantas, Santa Teresa de Jesús, cuya fiesta es mañana, mañana. Teresa de Jesús, hablaba de la santidad en términos de profecía. Los santos son amigos fuertes de Dios. Entonces, lo propio del profeta, es esa amistad, es esa proximidad. Y en razón o por causa de esa proximidad, el profeta aprende a mirar las cosas desde una óptica distinta a la del mundo. Después de Moisés y Josué, ¿cuál es el primer gran profeta? Es Samuel. Y usted recuerda que cuando Samuel fue a elegir al sucesor del rey Saúl, entonces fue enviado por Dios a los hijos de Jesús, de la casa de Judá. Y cuando Samuel fue a la casa de Jesús, Jesús se sintió honradísimo porque quiere decir que Dios ha escogido un rey de entre mis hijos. No porque sean mis hijos, pero que muchachos tan valiosos. Entonces, Jesús, que se siente orgulloso de sus hijos, le va presentando a sus hijos, aquí está el mayor, mi primogénito, orgullo de mis entrañas. Y Samuel lo mira de arriba abajo y dice, a este no lo eligió Dios. Y a este tampoco, y a este tampoco, y descarta todos los otros. Y finalmente le pregunta a Gesé, el papá, ¿no quedan más hijos? Y entonces Gesé le dice, sí, por ahí queda el menor, como que estaba cuidando unas ovejas. Vaya, llámelo allá, está cuidando unas ovejas en el monte. Casi no lo consideraba hijo, mejor dicho. Ese era David. Y la frase de Samuel es, la mirada de Dios no es como la mirada del hombre. Entonces, ¿qué es un profeta? Un profeta es aquel que a través de una relación creciente, profundísima, de amor, de intimidad con Dios, va adquiriendo la mirada de Dios. Y puede decir con Samuel, la mirada de Dios no es como la mirada del hombre. O como lo dijo Isaías, como lo dijo Dios a través de Isaías, mis planes no son vuestros planes, mis caminos no son vuestros caminos. Como dista el cielo de la tierra, distan mis planes de vuestros planes y mis caminos de vuestros caminos. O sea que el profeta adquiere una mirada nueva, pero esa mirada, ¿de dónde la saca? De su amistad, de su cercanía. En el coloquio permanente, oiga esta frase que voy a decir. En el coloquio ininterrumpido, con el amor de su alma, que es Dios mismo, el profeta aprende a mirarlo todo desde una óptica diferente. En el coloquio ininterrumpido, con el amor de su alma, que es Dios mismo, el profeta o la profetiza, porque hay mujeres que han tenido un ministerio profético impresionante. ¿Quién puede negar el don de profecía, de esa profecía que es unión con Dios y palabra, que impacta a toda una cultura, en Santa Teresa de Calcuta? ¿Quién puede negar el don de profecía, en una Santa Brígida de Suecia, en una Santa Hildegarda de Bingen, en una Santa Catalina de Siena, en una Santa Teresa de Jesús, en una Santa Teresita del Niño Jesús? Todas esas mujeres han gozado de una intimidad tan profunda con Dios, que cuando salen palabras de su boca, son palabras que traen la luz de Dios, para esa coyuntura de la historia de la sociedad y de la historia del mundo. Por supuesto varones también hay muchos, pero quiero destacar lo de la mujer, porque a veces no se menciona con la debida importancia. Y para animar a las mujeres que están aquí, para que ustedes mujeres sean amigas cercanas, amigas fuertes de Dios. Es impresionante lo que logra una mujer y muchas de esas mujeres han logrado cosas que ningún varón había podido. Pero no nos extendamos en ejemplos porque el tiempo va corriendo, va corriendo vertiginosamente. Entonces mis amados hermanos, ahora ya vamos entendiendo las cosas, ahora ya vamos entendiendo que es un profeta, el profeta es el que vive en esa relación de amistad, de intimidad, de coloquio que no cesa. Es como si estuviera siempre conversando con el Señor. Está siempre con Él. Y precisamente porque está siempre con Él, la abundante conversación de Dios en su alma, le va dando una óptica, unos ojos diferentes para ver la realidad. Y por eso Él tiene el parecer de Dios. Esto es lo que hace que el apóstol San Pablo, en la carta primera a los Corintios capítulo 14, si está escribiendo primera a Corintios capítulo 14, valore tanto el don de profecía por contraste con el don de lenguas. Pablo mismo dice, yo oro en lenguas más que cualquiera. No es que Pablo desprecie el don de lenguas. Pero Pablo dice, vale muchísimo más el don de profecía. ¿Por qué? Porque el don de profecía es mirada de Dios, opinión de Dios, palabra del Señor para esa comunidad cristiana. Con esta aclaración sobre la profecía ya podemos entender cómo se entiende, cómo debemos hablar de ese pasaje bíblico. Que Cristo les dice, quédense, y también les dice, váyanse. Ya vemos que no hay contradicción. Quédense significa Esa relación de cercanía y de intimidad. Váyanse significa Lleven la palabra que yo les dé a los demás. Y esa es la manera de ser misioneros. Entonces, ¿cómo hay que ser misioneros? ¿Hay que quedarse o hay que irse? Las dos. Las dos. Quédate siempre con Cristo, que nada rompa tu unión con Él. Siempre unido a Él. Siempre conectado con Él. Siempre. Siempre te quedas con Cristo. Pero al mismo tiempo, hay que irse. Hay que irse. ¿Por qué? Porque hay que buscar la oveja perdida. Hay que irse. ¿Por qué? Porque el mundo necesita del buen samaritano. Hay que irse. ¿Por qué? Porque hay que dar de comer al hambriento. Y hay que dar de beber al sediento. Hay que irse. Pero también hay que quedarse. Entonces, el verdadero misionero de la misericordia es aquel que se queda y se va. Así como ustedes, que primero se quedan y luego se van. Se queda y se va. Se queda, ¿qué quiere decir? Cultiva esa amistad y esa intimidad con Dios. Y se va, ¿qué quiere decir? Quiere decir que anuncia una abundancia. Santo Tomás de Aquino, describiendo el carisma de nosotros los dominicos. O sea, también hay que hacerle un poco de propaganda a la comunidad, ¿no? Es una gran comunidad a los dominicos. Santo Tomás de Aquino, haciéndole propaganda al carisma dominicano, dice Contemplari ed ali istradere contemplata. Contemplari quiere decir llenarse en la contemplación, cultivar la intimidad. Ed ali istradere contemplata quiere decir llevar a los demás lo que se ha contemplado. Quedarse contemplación, irse testimonio, predicación. Así tenemos que ser como misioneros. Unidos a Cristo, aferrados a Cristo, fascinados por Cristo, enamorados de Cristo, viviendo de Cristo. Pero a la vez, audaces para llegar a todos los ambientes. Audaces para utilizar nuevos recursos, audaces para dar un testimonio original, fresco y fascinante del poder del Evangelio. Ayúdenme a darle la gloria a Dios, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.